Bienvenidos a Voto Informado, la sección de Canal Capital que les permite conocer más de los procesos electorales que vive Colombia este 2018. Una de las elecciones más importantes de este año son las legislativas en las que se conformará un nuevo Congreso de la República. Pero ustedes saben cuáles son las funciones y deberes de los congresistas que escogeremos el próximo 11 de marzo. Acá les contamos. El Congreso de la República es un órgano colegiado en el que está representado todo el país y en el que se ejerce la función legislativa de la democracia. El congresista es un representante del pueblo, está elegido por el pueblo colombiano y tiene la obligación de defender los intereses del pueblo colombiano. Hace parte del órgano legislativo en Colombia está la iniciativa de las leyes, es decir, que redacta las leyes y las vota para que después el presidente las pueda ejecutar. Un congresista puede ser senador o representante a la Cámara, pero sus funciones constitucionales son las mismas. Estas son algunas de las más importantes. Función constituyente puede reformar la constitución política mediante actos legislativos. Función legislativa puede elaborar, interpretar, reformar y derogar leyes y los códigos de nuestra Constitución. Función de control político puede llamar a interrogar a los ministros y demás autoridades a fin de conocer sus actuaciones dentro del cargo y las acusaciones formuladas en contra de ellos. Función judicial puede juzgar desde el punto de vista político a los altos funcionarios del Estado. Función electoral le corresponde elegir a algunos jefes de órganos de control y de la rama judicial, así como al vicepresidente en caso de falta absoluta. Al depositar su voto por un congresista, el ciudadano le da el poder de representarlo en el Congreso durante un periodo de cuatro años. Para saber si una persona, un candidato va a ser un buen congresista, hay que empezar a pensar en qué clase de campaña está haciendo. Si es una persona que está yendo al encuentro de los ciudadanos, explicando lo que quiere hacer, o si es un congresista más bien que le dice, mire, colabóreme, yo le colaboro con un poquito de plata y usted me da su voto, pues eso es una persona que si empieza a hacer trampa en la campaña, pues seguramente va a hacer trampa haciendo política. Por eso es importante conocer bien por quién votamos, qué posiciones tiene frente a temas de interés y hacer seguimiento a su desempeño en el legislativo. Como quien dice, que no nos metan gato por liebre. Teniendo en cuenta esta cápsula, ustedes pueden revisar cuáles son los candidatos a Cámara y Senado que más se acercan a resolver sus necesidades. Nos vemos próximamente en una nueva cápsula de voto informado para que usted tome la mejor decisión. Gracias por ver el video.